El mejor espectáculo del planeta Gustavo Hernández, Gus Jackson Más de 30 años como doble profesional del rey del pop Reconocido por la familia Jackson Camino a un millón de seguidores en sus diferentes redes sociales Vídeo viral con más de 100 millones de reproducciones Recorre el mundo con su tributo a Michael Jackson Reconocimientos de celebridades internacionales como Quincy Jones o Teddy Ridley, entre otros En nuestro escenario, Gus Jackson ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy tenemos una nueva entrevista El día de hoy estamos con Gustavo Jackson Gus Jackson para muchos Muchos lo han de conocer por TikTok Porque es el que ha tenido mucho impacto en TikTok Entonces vamos a comentar un poquito acerca de él Su nombre pues es Gustavo Hernández Santana Desde hace 30 años en Palmas de Gran Canaria Imita a Michael Jackson Yo hace tiempo lo llegué a ver por allá del 2000-2012 En YouTube cuando yo hacía mis pininos ahí imitando a Michael Jackson Me encontré con un video de él interpretando Jam Y bueno también para mí fue una gran inspiración Gustavo Jackson Estuvo en diferentes países en Francia, Suiza, Escocia, Portugal, Bosnia, Estados Unidos En México nos ha tocado que venga a Gustavo ojalá que venga En el 96 estuvo grabado por las cámaras de Michael Jackson Ahorita vamos a ver un poquito como esa anécdota Y en el 97 dice que Sony lo estuvo con él para la profesión Pues es un plan de asos, un plan de asos, un plan de asos, un plan de asos Que se entiende en sus cines En el 2000 aumenta la popularidad Venido a la muerte de Michael Jackson Y en 2014 se llevó a sus 20 años en tanto a Michael Jackson A partir de pues la pandemia se ha hecho popular Gus Con estos tutoriales que se han tomado a Michael Jackson Ya no solo habíamos escuchado un poquito que un poco es de auge Porque si es de los múmeros que han tomado más auge en el TikTok Pero bueno ya hay un poquito de introducción a lo que es Gustavo Jackson ¿Cómo estás Gus? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay allá? Un placer ¿Qué tal? Un placer Buenos días México Buenas tardes España Y buen día mundo Muy bien aquí estamos Gus para iniciar este ¿Cómo fue que iniciaste para imitar a Michael Jackson? ¿Por qué? ¿Cómo te despertó esta chisma de por qué imitar a Michael? Fíjate todo fue por casualidad Yo desde muy pequeñito me encantaba la música Me encantaba la música de los 80 Yo nací en el año 75 Con lo cual la década de los 80 me lo comí Entero Y claro en esa década ¿Quién era el rey de la música? Vamos casi un dios Michael Jackson Entonces imagínate El impacto que tuvo en mí Pues fue impresionante Al cabo de los años Bueno en mi casa vivía un primo Que tenía 10 años más que yo Y él compraba música Entonces él cuando se iba de casa Yo me ponía a mirar sus discos Los vinilos Y claro tenía discos de Michael Y ahí también descubría mucho Del rey del pop En el año 91 sale el disco Dangerous Y ahí me vuelvo loco Y ahí me digo Soy súper fan Aferrimo de Michael Con Black or White Remember the Time Esos vídeos musicales Que eran impresionantes Casi películas Y en el año 93-94 Se me ocurre disfrazarme En carnaval Aquí que es muy típico En las Islas Canarias Se me ocurre disfrazarme De Michael Jackson Pero de aquella manera ¿Sabes? No nada Nada muy bien montado Sino Vamos, le robé a mi madre Del armario Una blusa de brillantes Casi me mata Cuando se enteró Y De aquella manera Pero La gente La reacción fue impresionante La gente no paraba De pedirme fotos y tal Y como desde muy pequeño Me gustaba también bailar En las fiestas del pueblo Me dicen Oye, ¿por qué no te haces Una actuación de Michael Para las fiestas del pueblo? Y entonces yo decía A ver, si no me sé El Moonwalk Yo no voy a hacer El de Michael Jackson Porque como No se puede separar Una cosa de otra Hasta que aprendí Gracias a poner un espejo En el suelo Y estar toda una mañana ahí Porque en esa época No existía internet Imagínate Con el vídeo Para adelante y para atrás Hasta conseguir los pasos Y A partir de ahí Pues me llamaron Para un cumpleaños Me llamaron Para una discoteca Y cuando me di cuenta Ya estaba metido En ese mundo Maravilloso Wow No, está sorprendente Porque es muy chistoso Que dices eso De la chaqueta Que la garra se tomaba Porque justamente Creo que Michael Jackson Hizo lo mismo Para el Moonwalk Un 25 aniversario Que agarró Que agarró La chaqueta De su mamá Y también O sea Es algo muy curioso Y esa conexión Que bueno No muchos llegan A tener con Michael ¿No? ¿Qué fue lo más difícil De poder imitar A Michael Jackson? O sea La caracterización Los vestuarios Ahorita nos comentaste Lo del baile Pero qué fue lo más difícil ¿Qué fue lo más difícil Tuviste a la hora De poder imitar A Michael Jackson? Yo creo que lo más difícil En mi caso Fue Pues las coreos Las coreografías No las coreografías Montadas ya De las típicas canciones Sino La forma De bailar Él O no O ni siquiera bailar Era su forma De ser Cuando se expresaba En un escenario Aunque no bailara Se expresaba En movimiento Y ese tipo de movimiento Era lo más complicado Porque era como Captar su esencia O sus maneras Su carisma ¿Sabes? Eso es súper difícil Y yo tengo la suerte De que mi forma de ser Es muy parecida Entonces Muchas veces Yo actúo como yo Pero la gente No me está viendo a mí Evidentemente Está viendo como A Michael Jackson ¿Sabes? Y eso es un punto Muy importante A favor que tengo En ese sentido Sí Eso último Que comentas Te iba a preguntar ¿Cómo fue esa primera impresión Con los fans De Michael Jackson Al tú Bailar en esa primera presentación? Porque bueno Muchos imitadores Comentan que Al momento de imitar A Michael Jackson En sus primeras presentaciones Pues no saben Cómo lidiar Con esto De los fans Que se quieran acercar A ti O sea ¿Cómo fue ese impacto? O sea ¿Te sorprendiste? ¿Tuviste miedo? O sea ¿Cómo fue tu primera reacción? Súper Me sigo sorprendiendo A día de hoy Porque Con los años Ese 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 amor Que siente Muchos seguidores Por mí Ha crecido A niveles Vamos Estratosféricos Porque Incluso me han llegado Gente con mi cara tatuada Y entonces me asusto Y digo Me estoy callado Y espero que la persona Me diga Que se ha hecho un tatuaje De mí Por si acaso Que piensa que es Michael Y luego yo ¿Me entiendes? Entonces Me ha pasado Y me han dicho Pues mira Me he tatuado tu cara Porque así te tengo a ti Que le siguen dando vida Y es un reflejo de él Que es mi ídolo ¿Sabes? Y cosas así Te dejan descolocado ¿Sabes? O gente llorando Que te abraza Y yo noto como Que no me están abrazando A mí realmente Están abrazando a Michael ¿Sabes? Es como El abrazo que nunca Le pudieron dar en vida O nunca se pudieron acercar Tanto a él Y yo le sirvo como de consuelo Para conseguir ese fin Y eso es mágico Y es un honor Y un privilegio Que no se paga con dinero La verdad Me siento súper agradecido Y honrado De poder ser esa herramienta De que sirva para Para toda esa gente Ser un poquito más feliz O quitarse esa finita Sí Eso que Eso que dices Es muy cierto Porque Bueno a mí me tocó Por ahí en el 2010 2011 Como te comenté Que estaba el auge Por YouTube Y pues muchos de nosotros Que apenas descubrimos a Michael Desgraciadamente La muerte de Michael Pues gracias a ustedes Empezamos como que Tener esa conexión Con Michael Jackson Ese como Patrón a seguir Y yo fui uno de ellos Porque me encontraba Cuando 2010 2011 Que iba a invitar yo a Michael En una fiesta Estaba yo muy niño Y me encontré Con uno de tus videos Me iba a presentar Con una canción de Jam Y me encontré Con uno de tus videos Y justamente Aquí Me destapo Te copié la coreografía Porque dije Pues Michael Jackson Es muy difícil Poder invitarlo Y Sí Y contigo vi una presentación Que tuviste Quiso buscar el video Pero no la encontré Y sí Sí Yo copié la coreografía Inclusive saqué Me acuerdo muy bien El audio De esa presentación Y dije No wow O sea Y sí son modelos A seguir Pero es muy difícil Que un invitador Llegue a conectar Con algunos fans O sea Esa esencia Yo he visto tus videos Y de muchos años atrás Que sí conectas Con esa esencia De Michael Y es muy difícil Que un invitador Lo logre Nada más se pone a bailar Y todo Y esa esencia Pues yo siento Que tú la tienes ¿No? ¿Sabes qué pasa? Mira te digo La palabra mágica Humildad ¿Sabes? Porque el ego Es lo peor Que hay en el mundo El ego es terrible Y tristemente Hay muchísimos imitadores No todos Claro Que se les va De la cabeza ¿Sabes? Se les va La historia Y poco menos Que se creen En Michael Jackson ¿Sabes? Y eso Es que ni Michael Jackson Era así O sea Si quieres imitar A alguien Que encima Es una persona O era una persona Tan humilde Como Michael Jackson Empieza a imitarlo Por ahí Por la humildad Que tenía ¿Sabes? Y eso para mí Es primordial Es el punto uno Para imitar a Michael Jackson La humildad Siempre 24 horas Y nunca creerte nada ¿Sabes? Es que yo no me creo nada Yo siempre digo Que antes que imitador Soy admirador Entonces Como yo soy fan De Michael Jackson Yo soy el primero Que dice No hasta aquí ¿Sabes? Yo soy un imitador Simplemente Y el ídolo es él No yo Para nada Claro, claro Y sí, eso que comentas Sí es cierto Durante 2010-2011 Donde fue el auge Por Michael Pues sí, muchos imitadores Sí se les subió Y a mí sí me tocó Que sí, a algunos Sí se les subió Y yo decía así Como que Y pues eres niño Y dices Pues vas con la ilusión De verlo y tal Y que te reaccione De esta manera Sí, yo me saqué Aquí en México Uno que otro Sí me saqué Así como que ¿Qué onda? Y te esperas Pues ver lo mismo Como comentas La imagen de Michael Ser humilde Estar ahí con los fans Porque obviamente Se ven también Los fans de Michael Jackson Y creo que Ese punto es muy importante No perder el piso ¿Tuviste la oportunidad De ver a Michael Bus en algún concierto? ¿Lo conociste? A ver, cuéntanos Si lo he visto Mira A ver Año 93 En la gira Dangerous Yo vivo en la isla De Gran Canaria En las islas Canarias En España Somos siete islas Vale Las dos más Más fuertes En las capitalinas Son la isla de Gran Canaria Y la isla de Tenerife Pues Michael Jackson Viene a Tenerife En esa gira En el año 93 Justo antes de irse a México En septiembre 26 de septiembre del 93 Yo era adolescente Pero claro ¿Qué pasa? Yo vivía en la isla de al lado ¿Y qué pasa? Que tenía Y tengo Una madre súper protectora Entonces era Era yo en casa Mamá, por favor Que es Michael Jackson Que está al lado De la isla de al lado Que esto no es todos los días Que no es una cosa Claro Tu madre Que no sabe La dimensión De ese momento De ese acto Nada de lo típico Tranquilo que si va A esta isla Viene a la otra Tú tranquilo De aquí Pues yo me quedé ahí Como medio pasivo Pues venga, vale Claro Nada que ver Yo esa noche estaba Que me mordían Ya los dedos Más que las uñas No pude ir a hacer concierto Evidentemente Pero tres años después En la gira de History Michael Jackson Vuelve a España A Zaragoza Ahí ya sé Que le digo a mi madre Ni que me digas que viene Ni que me digas que no viene Yo cojo un avión Y me planto en Zaragoza Y así fue Que pude verlo en Zaragoza Y fue un momento Inolvidable Me va a acompañar De por vida Porque encima Bueno Yo iba No es que fuera caracterizado Sino que en esa época Llevaba el pelo largo Llevaba una camisa roja Un pantalón negro Vaquero Entonces con las gafas de sol Pues ya Tenía un físico Más o menos similar Entonces empezaron a grabarme Las televisiones Los informativos Y tal De varios países Y entre ellos Había uno que era Bueno Era un señor negro De color De dos metros Por dos metros Súper alto Súper ancho Con una cámara Y me pidió bailar Y entonces pues nada Me puse a bailar Pensando que era otra cámara De otro informativo Cuando termino de bailar Me dice Se me acerca Y me dice Oye Ahora dile algo A Michael Porque yo soy cámara De Michael privado Y esto lo está viendo Lo verá él En la habitación En el hotel Como me quedo Vamos Me quedo de piedra Solo me sale Un triste I love you Porque no me salía nada Y digo I love you Pues en eso viene Un batallón de fans De al lado Ya me empujan Se meten delante De la cámara Y imagínate Y ahí Fue otra Una locura Porque ya se pusieron Delante de la cámara Y al obvio Y gritando Y Pero bueno Me queda Ese consuelo De que Por lo menos Él sí que me dio Bailar Guau No O sea Está sorprendente No has tenido La oportunidad De buscar ese video De poder contactar No porque O sea No creo que exista O sea No creo que exista No creo que esté Públicamente Porque era de su Sécrito privado De cámara ¿Sabes? Entonces eso Sabes que él tiene Debe haber miles De cintas grabadas De sus giras Cuando grababa El ambiente En la calle Y tal Pero claro Hay mucho material De ese Que no se ha Nunca ha salido Sí Está Guau ¿Cómo fue ese? Cuando sale Obviamente Michael Que es como una cápsula Ahí ¿Qué hiciste? O sea ¿Cuál fue el momento Más memorable De todo el concierto De History? Billie Jean Thriller History Scream Date of Carabarose Beat It ¿Cuál fue la canción Que dices Guau Aquí me impactó Casi casi lloro O me desmayo De esa presentación De Michael Bueno Bueno Yo Los primeros Los primeros Nueve minutos Creo Diez minutos O algo así Escuchaba Pero no veía Y eso que estaba En la fila nueve Porque estaba Llorando Temblando Gritando Me dio un ataque Empezó Las manos empezaron A dormirse Y me agaché Empezó a llorar Y escuchaba Inde Closes De fondo Y Pero en ese momento Me digo Gus Levanta la cabeza Y mira Mira hacia adelante Porque esto es ahora O sea Está pasando ahora Y no lo vas A volver a vivir Disfruta este momento Porque va a ser Único en tu vida Entonces saqué fuerzas No sé de dónde Y volví a mirar Hacia adelante Y ahí estaba Michael ¿Sabes? Era una cosa Es que no sé Cómo explicarlo Porque la verdad Que quien lo ha vivido Sabe de lo que hablo Porque Ya suele salir la cápsula Él no aparecía todavía Y ahí la gente Se volvió loca Gritando Empujándose Ya cuando le da la patada A la puerta Que se cae al suelo Ya eso fue lo más Y las primeras notas De screen Si mira Se me pone la piel de gallina Solo de acordarme Y durante todo el show Fue increíble En Por ejemplo En 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 O en O en O en Cuando se engancha De la grúa Lo tenía justo encima Híjole Pero justo encima Sí, sí, sí Era flipante Porque yo decía Dios mío Y la gente Era como Era como si fuera Una masa de Zombies Intentando comerse A un humano Porque éramos todos Como tirando Empujándonos Como a ver quién llega A tocarlo Era una locura Yo pensaba Si este hombre se cae aquí Se lo Vamos Se lo matan Porque era Era bestial Yo nunca he visto Nada similar Es que Como siempre digo Michael era la biblia Del pop En todos los sentidos Ya fuera en la música En los vídeos musicales En los conciertos Porque creó escuela Y no se ha visto Nada igual Hay hoy en día Artistas Vamos Gigantescos Como Beyoncé Por ejemplo Por decirte alguien Con unos conciertos Espectaculares Pero No es Michael Jackson ¿Sabes? No sé También somos fans Nosotros de Michael Y que vamos a decir Nosotros Evidentemente Un fan de ella Pues dirá lo mismo Pero yo creo Que el El tamaño De su De su grandeza No lo ha habido más Y no creo que lo haya ¿Sabes? No va a haber otro Michael Jackson Estoy convencido Sí, no O sea Michael es uno Inclusive Se ha comparado ahorita En el concierto De Beyoncé Pues varias cosillas Que trae del History Tour Que yo también he dicho Ah, esto lo copia Está Michael Esto y esto Porque sí Como dices Michael es irrepetible Y es una escuela Para muchos artistas Pero es irreemplazable O sea Ya no hay leyendas Creo que la única leyenda Fue él A nivel musical A nivel vocal A nivel escenario O sea Era un showman El señor Entonces sí Wow O sea La mera verdad Sí está cañón Yo pues obviamente No tengo la oportunidad De verlo Pero Lo que cuentas Pues es algo muy padre De viva voz Que alguien Estuvo en el concierto De Michael ¿No? Gus Tengo una anécdota Tengo una anécdota más De este concierto A ver, a ver Coméntanos la anécdota Mira, por ejemplo Cuando íbamos entrando Al concierto O sea Era entrada a libros Quiero decir No eran asientos numerados El primero que llegaba El primero que se ponía adelante Pero cuando ibas entrando Corriendo Para intentar llegar el primero Había gente Había gente de la organización Que estaba vendiendo los libros Los folletos gigantes De la gira Y mucha gente se le olvidaba O sea Como iba corriendo Pues ni miraba Y yo recuerdo Que era una chica Y dice Oye Estamos vendiendo los libretos Del concierto Y entonces yo Sigo paro Sigo paro ¿Sabes? Me quedé como ¿Qué hago? En eso reaccioné Y dice Sí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Recuerdo que me dijo En pesetas Que ya ni existen las pesetas Sino en euros Hoy en día Valdría 12 euros Que serían unos 12 dólares Aproximadas Poco más, poco menos Y claro Le compré uno Entonces el libreto No sé si lo has visto Es un libreto Con fotos gigantes De la gira Fotos de estudio Guapísimas Ahí fue la contraportada Que es la Una foto de Stranger in Moscow En el plano Que es espectacular Sí, sí, sí Yo recuerdo estar así Agarrando el libro En el concierto Y luego Estábamos esperando Que empezara el concierto Y la gente se empezaba A desmayar Y empezaba a haber Mucho calor Y entonces De la parte de adelante Los de seguridad Estaban tirando Con una manguera Agua Y yo tenía el libro aquí Y entonces Me estaban mojando el libro Digo Dios mío Que paren Que paren Incluso cuando terminó El concierto Que ya íbamos saliendo Todos Íbamos todos en shock Íbamos saliendo Para afuera Como si hubiéramos Pasado por una batalla Como si Intentando asimilar Todo lo que había pasado Y recuerdo Ver Recuerdo ver En el suelo tiradas Hojas De páginas Del libro ese De alguien Que se la había roto ¿Sabes? Y recuerdo haberla dejado ahí Digo Dios mío Si lo pienso ahora Digo Es que me la hubiera traído ¿Sabes? Claro 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 Es que lo que explicas Pues es como si ahorita Dijéramos que pasara Y eso Nunca ha pasado ahorita A pesar de que estamos en Bueno, 2023 Ningún artista lo ha logrado Si muchos recuerdan eso Es lo que te iba a preguntar Que si no lo rociaban Con las mangueras Porque si muchos me han dicho eso Que era el calor horrible De tanta gente Que estabas ahí Y te daban ansiedad Entonces si Eso te iba a preguntar Que si también pasó allá En España Que lo rociaban Porque si era brutal O sea Las imágenes que llegamos a ver En Bucarest Y demás otros conciertos La gente desmayada Y Quien peor lo pasaba Eran las personas más bajitas ¿Sabes? Porque yo recuerdo Yo era O sea Yo mido unos 78 Aproximadamente Y tenía más o menos La cabeza afuera Pero las personas más bajitas Porque yo recuerdo Cuando casi me desmayo Que me agaché Y noté Aquel ambiente Súper caliente Que era como un invernadero Digo Mi madre Tuve que salir para arriba ¿Sabes? Entonces Eso también influye mucho En la gente más baja ¿Sabes? Que tiene que aguantar Esa historia Pero bueno Es lo que toma Guau 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 O sea Impresionante Y qué bueno Que nos cuentas Estas anécdotas De los vestuarios De los vestuarios que tú tienes Porque he visto Atrás de todos los vestuarios Que tienes Inclusive en videos ¿Tú los fabricas O los mandas a hacer bus? Pues mira Unos los fabrico yo Otros los mando a hacer Y otros los pido por internet Por ejemplo Por aquí No sé ¿Qué podría sacar? Tengo más de 200 trajes Esto es solo una parte Luego tengo por aquí Y sigue Para allá Luego tengo dos armarios más Una locura Pero por ejemplo No sé Hay muchas que Esta está hecha por mí Inspirada en las En las típicas de Michael Pero porque yo a veces Las uso para canciones Que él no No utilizó nunca O sea Nunca las hizo Por ejemplo Yo hago mucho O yo qué sé En temas como Living and Girl O Speechless De las Children Entonces yo utilizo Mucha ropa De que él O sea Como yo me inspiro En su estilo Estilo Escucho Escucho su música Y lo que me Lo que me produce Pues voy diseñando Y entonces voy creándolo También tenía Una costurera Que yo le llevaba Las Los trajes que yo quería Pero que me los calcara Porque yo le decía Calca hasta el último detalle Incluyendo el botón Si el botón es redondo Dorado Ovalado Pues tiene que ser Dorado y ovalado No sabes Porque para mí Cada detalle Es súper importante Claro Claro Eso te iba a preguntar Que cuántos vestuarios Tenías en total Creo que Eres el que más tiene La mayoría de los que He entrevistado No Nadie tiene esa cantidad Pero es impresionante Porque uno espera Tal chaqueta Y Por ejemplo En plan de Dance Flor y Blas Aquí en México Pues no tienen Esa chamarra Y uno va con esa expectativa Que saquen esa chamarra Y luego no la sacan Ah claro Te rompe un poquillo La imagen La ilusión Claro Se pierde esa magia Dices Ay es que yo pensé Que iba a sacar la chamarra Porque pues está replicando Como en el concierto ¿No? ¿Cuáles son tus canciones favoritas En el tema De las que interpretas tú? O sea No en el tema De tus favoritas personales Sino tú Como las interpretas ¿Cuáles son tus cinco favoritas Que disfrutas en el escenario? Mira Yo hago un medley Que es Quizip Con Whatever Happens Es un medley Que yo mismo creé Y la verdad Que quedó espectacular Me encanta hacer ese tema Porque encima Son dos de mis temas favoritos Entonces pues más Lo disfruto Ese me gusta un montón Y luego Los que Vire Lo disfruto un montón Es como La canción más ¿Cómo te digo? Donde más Suelto toda La adrenalina Esa Y Billie Jean Evidentemente Pero luego Soy mucho De las menos conocidas Extraño en el Mosco Me vuelve loco Muchas baladas Porque a veces El público en general Piensa Porque yo intento hacer Dos movidas Una balada Dos movidas Una balada Para intentar Recoger Retomar Sí, recuperar Pero ¿Sabes qué pasa? Que con Michael Jackson No recuperas en las baladas Porque las propias baladas También tienen Exigen Un Un esfuerzo físico Por ejemplo Extraño en el Mosco Aunque parece lenta El esfuerzo es increíble Pero me encanta ¿Sabes? Yo siempre termino sudando Una barbaridad Soy Soy agua pura Y cada noche Prácticamente Hacen unos gol ¿Sabes? Que Mucha gente me dice Cuál es el secreto Pero yo creo que es ese Que no Es que no paro Wow Ayer creo que Ayer en la noche Cuando estaba preparando todo Vi en una presentación De Billie Jean Me gustó mucho ese mix La verdad ¿Cómo lo mezclaste? Cuando se apaga la música Solamente escucha la voz de Michael Y si te ves una entrega total Y a diferencia de muchos otros imitadores Pues se siguen con el Ben Day tradicional ¿No? Una pista del History Del Bucarest O del Back Tour No, no Y eso así como que dices Pues es que ya lo he visto En el concierto de Michael ¿No? Quiero algo diferente Entonces ayer que vi esa de Billie Jean Y dije Wow O sea no me esperaba Que se quitara la música Y solamente eran los aplausos Y después sube la música Baja la música O sea Eso es un subidón Es que A ver Llevo tantos años en esto Que ya Ya conozco Aproximadamente Cómo reacciona el público En determinados momentos ¿Sabes? Entonces eso ayuda un montón En los parones Ya sé Si va a haber un grito en el público Ya sé si alguien va a decir I love you Entonces Otra cosa que no me gusta es Utilizar Los temas de Michael Tal cual los usaba Michael ¿Sabes? Siempre me encanta meter Alguna sorpresa Que no espere No el público Porque el público mucho Casi ni se da cuenta Si Michael lo hacía así o no Pero los fans Que van a ver los shows Lo hago por ellos realmente Porque Yo como fan Me encantaría ver Una actuación diferente ¿Sabes? Respetando siempre La base Del artista original Pero siempre me gusta Por ejemplo Yo hago un medley De Dangerous Donde meto el Dangerous De toda la vida Pero luego Cuando me uno te lo espera Aparece en el Member of the Time O in the Closet Y queda espectacular Porque claro También es trabajo De año Tras año Tras año Y una constancia Que es el secreto Para mí La constancia Claro, claro, claro Sí, esa de Billie Jean Me encantó ayer Que la vi De cómo sonaba la chaqueta Así cuando la haces así El guante El zapato Guau, o sea Eso nunca yo lo había visto Y sí O sea, me encantó La mera verdad De cómo lo hiciste Gracias O sea, cómo fue Que yo sé Que muchos No sé Creo que han aprendido A maquillarse y demás O prepararse físicamente Como Michael Jackson Tú cómo aprendiste Fue sobre la marcha Método empírico O sea, cómo fue esto De lograr una caracterización Porque lo he visto En tus TikToks Es diferente la caracterización Dependiendo Pues obviamente La era Las pelucas y demás ¿Tú cómo fuiste ¿Tú cómo fuiste aprendiendo Este método De prepararte físicamente Para Michael Jackson? Sí, mira Yo soy súper fisonomista Desde que era un niño Y me fijo En el mínimo detalle Pero no solo de Michael Sino de cualquier artista De cualquier persona Que camina por la calle O sea, me encanta Examinar todo Al milímetro Me quedo con las caras Desde que veo una cara No se me olvida Entonces eso Creo que me ayuda muchísimo A la hora De imitar a Michael En el sentido del maquillaje Yo no digo nunca Que me maquille Como Michael Jackson Sino que me intento Dibujar a Michael Jackson En mi rostro También es cierto Que mi cara Me ayuda un montón O sea, tengo Los rasgos muy similares Las cejas, los ojos Y eso ayuda un montón Quieras o no Pero también A medida de los años Me ha ayudado un montón El trabajar casi diariamente E ir aprendiendo Vamos, hasta hace seis meses Aprendí nuevos detalles Nuevos trucos Para el maquillaje Con lo cual Nunca terminas de aprender ¿Sabes? Claro, claro Y es fantástico Porque luego miras para atrás Y a lo mejor te ves tú Hace diez años Y dices Madre mía ¿Cómo iba yo así? Pero claro En ese momento No te das cuenta ¿Sabes? Y es cierto que En los maquillajes Dependiendo de la era Pues varía más Las sombras El tono La sombra De la nariz Por ejemplo Y en los videos de TikTok Eso ha sido una barbaridad La verdad que Incluso hay un video De TikTok Que también lo subí a Instagram Se hizo viral en TikTok Se hizo viral en Instagram Ya tiene más de cien millones De reproducciones Porque luego lo compartió Páginas de maquillaje Lo compartieron Gente como Teddy Rayleigh Lo tiene La Toya Jackson Sí, 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 sí Puso debajo Simplemente increíble Y claro Imagínate Yo para mí eso fue Yo recuerdo que el teléfono No paraba de sonarme Diciéndome O sea Me mandaban mensajes Diciéndome Entra en el perfil De la Toya Entra en el perfil Y cuando veo Y cuando veo mi propio video Y ella con ese titular Es simplemente increíble Yo para mí eso fue El mayor honor Que puedo recibir Como doble de Michael Porque La propia familia De Michael Jackson Diga eso Incluso gratis Porque sabes que La familia de Jackson A veces Se presta O entra en historia Previo pago Por su trabajo Como promoción Y esto fue Totalmente gratuito O sea Que para mí Eso fue El mayor logro Que he podido conseguir En la vida Como doble de Michael Wow Ahorita que comentas Esto de la familia ¿Has tenido la oportunidad De convivir con Alguien de la familia Jackson O del equipo De Michael Jackson Que estuvo dentro De Algunas de sus giras No sé Bailarines Músicos Cuéntanos Mira Tengo una anécdota Con los hermanos Oh wow Yo iba a ver A los hermanos En concierto A Málaga Cogíamos un avión Desde Gran Canaria Llegamos a Málaga Y cuando llegamos Al aeropuerto Nada Íbamos para Para coger El coche Y le digo A mi pareja Oye Ese es Ese es Tito Jackson Dice ¿Cómo va ese Tito Jackson? ¿Cómo va ese Tito Jackson? Estás viendo los Jackson A donde quiera que vas Ves un Jackson Y estás loco Que no que no Que es Tito Jackson Que tiene el bombín Que yo lo conozco Entonces Bueno total Que me acerco Y estaba esperando Era Tito Jackson Y Marlon Esperando Por Jack Y Germain Que no habían salido Todavía del avión Porque coincidencia total Yo estaba alucinando Entonces Llegó Marlon Y claro Yo era alucinando Yo era con el móvil Me saco una foto con este Me saco una foto con los otros Y esperando ellos por Germain Entonces No salía Germain Entonces yo aproveché Y yo me iba de allí Y la gente no se daba todavía cuenta Entonces era solo para mí Imagínate Y yo era hablando con ellos Intentando explicarles Que yo era doble de Michael Y claro Hasta que me acordé Que yo en mi teléfono Tengo fotos mías Caracterizadas Entonces le enseño las fotos A Marlon Bueno era Tito y Marlon Vale Pero Marlon me dice Cuando ve las fotos Empiezo a pasarle A pasarle A pasarle Y me dice Gracias por tener A nuestro hermano contigo Siempre en tu celular Es un honor para nosotros Digo No, no, no Que no es Michael It's me Cuando le digo eso Ya se hace este Marlon What? Flipando Y le explica al hermano Que era yo Realmente Y se quedaron alucinando Se quedaron alucinando Y me quedé Vamos alucinando Luego salió Germain Que hice una foto con Germain Y ya siguieron ellos Para el hotel Y yo para Para mi historia Pero la verdad Que luego me quedé En estado de shock Evidentemente Claro Que cuando íbamos nosotros Para el hotel Yo estaba todo el rato Todo el rato pensando Y repasando las fotos Y yo pensaba Falta uno Falta uno Creo que falta uno ¿Sabes? Miraba Marlon Jack Germain Hasta que me dicen Claro tío Falta Michael Claro 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 Wow 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 O sea Es muy difícil Que alguien logre Tener a A los Jackson Y muy difícil Más aparte Que logren ver Tu trabajo ¿No? Cuando te dicen Gracias por tener A mi hermano Dices No espérate Soy yo ¿No? Y o sea Ahí te das cuenta Del gran trabajo Y la trayectoria Que has tenido Y el impacto Que has logrado Gracias a A tu preparación ¿No? Y que la misma Familia Jackson Porque ya estamos Hablando ya De la familia Jackson Reconozca que pues Están viendo a su hermano Pues es algo Pues ya Que dices Ya gané La verdad Ya gané No cualquier imitador Llega a Conocer a los Jackson Y más que nada Que digan Que es el mismo Michael Jackson ¿No? No cualquiera Yo pues no he visto eso La mera verdad Yo no lo he visto Entonces creo que eres De los pocos Que has estado ahí Con los Jackson 5 Y wow O sea La verdad Sí, sí Tío La verdad que fue un regalo Y es más Tengo las fotos en un marco Todas enmarcadas Diferentes Porque claro Fue con cada uno Entonces me hice un collage Pero es un recuerdo Inolvidable Porque luego ves los discos Y evidentemente Quien sale en los discos De los Jackson 5 Son ellos ¿Sabes? Claro, claro Y es algo histórico Es algo histórico No, fabuloso ¿Cómo fue? Vamos a un tema Pues un poquito difícil ¿Cómo fue que te enteraste De la muerte de Michael? ¿Dónde estabas? ¿Ya te habías enterado De los de DCC? ¿Qué es lo primero Que pensaste Cuando pues Muere Michael Jackson? Fíjate Yo en esa época Trabajaba en una tienda De discos Y habíamos cogido O sea, había cogido yo Una semana de vacaciones Porque me tocaban Dos semanas de vacaciones Y había cogido Esa semana de vacaciones Porque la siguiente semana Que iba a coger Era la del El estreno del DCC Porque yo tenía una entrada Del primer concerto Vale, habíamos cogido Esa primera semana De vacaciones Y habíamos cogido Un apartamento En la zona sur Turística De la isla de Gran Canaria Que es como Lo más turístico Que viene Media Europa Porque es muy ¿Sabes? Para veranear Es lo típico Aquí en Europa Y nos fuimos Toda la familia Mi madre Mi padre Mi hermana Todos hasta el perro Nos fuimos a un apartamento Y entonces Ese mismo día Me llega un mensaje De un amigo Con el que yo iba a ir A los conciertos del DCC Y entonces me manda Un mensaje Y me pone Oye, pon la tele Porque están diciendo Que Michael Jackson Está en coma Que Michael Jackson Ha muerto Y no sé qué Y yo me quedé Claro, como De pie Como todo el mundo Y entonces Lo primero que le digo a él Digo, no, no Olvídate Esto seguro que es La prensa sensacionalista Que siempre sabes Que están inventando Y ahora que vienen Los conciertos Pues lo típico Pongo la televisión Y efectivamente Todos los canales Estaban poniendo La noticia Pero ponían muchos Que estaban en coma Entonces yo Me quedé así Como parado Todos allí Sentados en el sofá Mirándome Como con cara de A ver cómo va a reaccionar Pero yo me quedé Como parado Y digo, bueno Esto no está pasando O sea, no me creo esto Hasta que Porque claro El típico La típica noticia Así bomba Que un fan Le llega de golpe Y no la asimilas O no la quieres asimilar O no te la crees Porque como siempre Han habido Mil y un rumores Sobre Michael Jackson Porque este no iba a ser Un rumor más Entonces digo Bueno, me voy a acostar Mañana es otro día Y ya mañana me levantaré Y cuando me levante Ya sabré si es verdad Si no es verdad Yo no sé ni cómo dormir A la mañana siguiente En el apartamento Estaba toda la familia Bueno, con todo el mundo callado En silencio Ya yo ahí Notaba algo extraño Ni desayuné Fui al kiosco Que estaba más cercano Que vendían Todo tipo de prensa Internacional Porque era una zona turística Ya cuando iba andando Hacia el kiosco Ya estaba escuchando En los coches Escuchaba música De Michael Jackson Sonando Digo Esto ya no me huele bien Porque ya no era normal eso Dicho y hecho Cuando llegué al kiosco Estaba sonando Billie Jean también Y ya me encontré Con todos los periódicos Una pared De periódicos De todos los países El Rey ha muerto Michael Jackson ha muerto En mil y un idiomas ¿Sabes? Yo ahí estaba Casi Vamos, me emociono Hasta ahora De pensarlo De acordarme Estaba el señor En la Estaba en el mostrador Y yo veo Todos los periódicos Empiezo como A respirar ¿Sabes? Fuerte Me da O sea, la primera reacción Es coger Toda la prensa Que tenía Michael En la portada Todo, todo, todo Yo creo que me gasté 100 dólares En periódicos Una locura O sea, llegué Con una locura De periódicos Y de prensa Sobre el mostrador Le dije al caballero Se cobra, por favor Y yo empecé a llorar Pero llorando allí El señor era Vamos, mirándome de reojo Me llevé los periódicos Al apartamento Y no los vi Me metí en el baño Y bueno, fue como la Como la multitud familiar La verdad Porque me había acompañado Toda la vida Y ya yo ahí lo imitaba No al nivel que hoy en día Pero sí que lo imitaba Y que era, vamos Super fan Hiper mega fan Es más Recuerdo que Por ejemplo Mi hermana Que estaba en ese apartamento Mi hermana Es mayor que yo Unos cinco años Aproximadamente Que siempre me decía Desde que yo era Más pequeño Siempre estás con Michael Y eres muy pesado Todo el día así Pues recuerdo a mi hermana En el baño Después metiéndose A llorar Porque salían las noticias En la tele Sonaba a lo mejor Will you be there Por ejemplo Y mi hermana al baño a llorar O mi abuela llorando En la otra habitación Era un duelo Pero 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 En todas las palabras En todas las palabras ¿Sabes? Wow Fue Bueno, yo creo que todos los fans Lo vivieron Así, ¿sabes? Sí, sí, sí Fue una noticia brutal Fue algo que creo que A mi punto de vista Creo que no va a existir otra vez Alguien que de esa magnitud Estén todos los Medios de comunicación Revistas, periódicos Una cobertura 360 Llaman como Muy bien aquí en México Que pasaban Otro noticiero Y seguían con la cobertura De Michael Jackson Entonces fue tal El impacto Que Bueno, pues sigue siendo Un impacto Michael Jackson A nivel Pues Post-muerte Total ¿Tú qué decidiste En ese momento? O sea, ¿cómo asimilaste De Como dices Ya estabas imitando A Michael Jackson ¿Querías seguir imitando A Michael O O te diste un break En En este entonces De la imitación? Fíjate Ese mismo día Empieza El teléfono a sonar Pero sin parar Sonaba Pero sonaba Mensaje No solo de España Sino de otros países Que ya me habían visto Trabajando En Gran Canaria Porque Como te decía Venía en turismo Y se llevaba O sea, yo siempre Yo tengo siempre Unas fotos dedicadas Donde yo dejo mi contacto Y esas fotos Siempre las he dado Las he regalado Y claro Esa gente Tenía mi contacto Entonces A partir de ese día Tuve que parar Tuve que parar Tuve que parar el teléfono No sé si fueron dos días Con el teléfono apagado Porque era continuamente Pidiéndome trabajo O sea Ofreciéndome trabajo Yo no tenía el cuerpo Ni para trabajo Ni para hablar Ni para nada Estuve una semana Que no quise Saber nada De trabajo Ni nada De esto Si tenía claro Que iba a seguir Imitándolo Porque No es que Yo esto Lo haga Como interés Ni económico Ni notorio Es porque me nace a mí Desde dentro Expresarlo Y es para mí Maravilloso Puede ser Una herramienta Con la que la gente Se sienta más feliz Y la gente Que ha estado cerca de mí Y ha visto Cómo reacciona el público Cómo reacciona La gente Que se me acerca Y me dice Gracias por hacer esto Y llorando Y te abrazan Como te decía antes Es que me siento En la obligación De seguir haciéndolo Por toda esa gente Yo he podido Salvar vidas incluso Porque hay gente Que ha tenido Unas depresiones Súper gordas En otros países Con intentos de suicidio Incluso Y yo les he dado Consejos Para que no lo vuelvan a hacer Y han intentado Recaer Y ahí he estado yo Para parar eso ¿Sabes? Y a partir de ahí Se han hecho Seguidores de Michael Jackson Han conocido a Michael Jackson Su trayectoria Su vida Y ahora son fans de Michael Y han pasado páginas Totalmente Y eso no tiene precio ¿Sabes? Es que es un orgullo Y un honor Para mí Y siempre lo va a hacer Sinceramente Y eso que comentas Pues no Yo no he escuchado Ningún actor Que haga eso Y es lo que Te llena a ti Como imitador Y también como persona Que sigas Pues obviamente Con el legado De Michael Siento yo Siento yo que A mi punto de vista Creo que Eso es lo que Te hace diferente Al resto Que aportas un valor más Un valor agregado A lo que haces Y te digo No mucho lo hacen Y no creo que Más bien nadie Lo está haciendo Como imitador Que se preocupe Por los fans Que se preocupe Más que nada Por su salud Entonces Wow O sea Tener a alguien Así como imitador Y que te dé consejos No cualquiera La mera verdad Porque Pues uno va con la ilusión Como te dije De ver a alguien De que Pues pienses Que es Michael De que te vayas Con la ilusión Que te vayas satisfecho Y al momento De hacer eso Pues Wow O sea La mera verdad Muy 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 genial Tu trabajo De verdad O sea Me quedo impactado Porque yo no he escuchado Eso De verdad No he escuchado Que un imitador Haga esa Esa Como se le podría decir Esa contribución Ya como ser humano Ya no como imitador Sino como ser humano Ok chicos Pues se nos cortó Si como yo comentaba Hace un momento Si no Yo no he escuchado Que un imitador Haga eso Esa contribución Es muy importante Y hace que Que pues te vuelvas Diferente Gus Tomando un poquito Acerca de Esto de De Michael Post Pues obviamente Post muerte Que opinión tienes Acerca de La biopic De Michael Jackson Que bueno Se está preparando Que es lo que Tu esperas ver De esta película Te emociona No te emociona Ya habías Escuchado de ella Si a ver Como todos los fans Yo creo que Que va a ser Un gran momento Sobre todo Un resurgir Y un renacer Del nombre De Michael Jackson A nivel mundial Tal cual pasó Como Queen La película de Queen Que fue un bombazo Yo creo que aquí Puede pasar lo mismo ¿Sabes? El tema De la elección De Del hijo de Jermaine Como El protagonista De la película Puede tener Pues un resultado positivo Pienso Porque Ya tienes los genes De Michael Quieras o no Quieras Hay algo De Michael Entonces Para mí Es muy importante Eso A la hora Del parecido Pues no sé Cómo lo harán Si con el maquillaje O con la inteligencia artificial Hay varios Varias posibilidades Lo que pasa es que Eso es lo que me asusta Más que nada Porque si no Me entra por los ojos Va a ser un poco Difícil de creer En mi opinión ¿Sabes? Pero Si lo hacen bien Pues La verdad Que es un regalo Para todos los fans Eso indudablemente Si es lo que comentas Si es cierto O sea Si el parecido Puede tenerlo Yo creo Del era O Triumph Pero ya En las posteriores Es lo más difícil ¿No? Poder conectar Poder conectar Con Michael Porque obviamente No vas a ver a Jermaine Quieres ver a un Michael Jackson Y si va a ser Un poco difícil No sé cómo le vayan a hacer Pero bueno Ojalá que Que lo hagan muy bien Algo muy importante Que creo que nadie De imitadores Lo tiene Es un documental Cuéntanos este documental De Another Part of Me Que me enteré Hace poquito Que se estén No creo que me parece En septiembre Cuéntanos Cómo fue esto Cómo te enteraste Cuál fue esta primera impresión De que te dijeron Sabes qué Queremos hacer un documental Acerca de tu vida Lo esperabas No lo esperabas Quedaste en shock Cuéntanos Primero Quedaste en shock Todo empezó A final de 2019 Ok Se pone en contacto En contacto Conmigo Director de cine Iván López Que precisamente Es de la isla De Tenerife De la isla De al lado Porque me había descubierto En las redes sociales Y se había quedado impactado Por mi parecido Y con mi forma de vida Y en principio Quería hacer un corto Conmigo Interpretando a Michael Jackson Entonces Empezamos a hablar Le empecé a contar mi vida Y cuando empezó A ver todo Lo que me había pasado En estos años Se quedó un poco alucinado Y me dice No, no No voy a hacer un corto contigo Voy a hacer un documental De tu vida Porque eso es un documental Entonces yo me quedo De piedra alucinado Y digo Pero quien soy yo Para un documental Si quieres hacer un documental Haz un documental De Michael Jackson Que vamos Merece mil y un documentales Pero yo como imitador La verdad que no me veía Entonces Poco tiempo después Yo tenía una actuación En Tenerife Y Galileo Él A vivir allí Quedamos en una reunión Él El productor Rumen Justo Y yo Entonces ahí ya me comenta Pues lo que tiene en mente Que es como Un recorrido por mi vida Como Michael Jackson Pasó de ser mi ídolo A yo interpretarlo Como fue Un hobby A convertirse en mi trabajo Y lo que además Desprende Ese trabajo En la gente Lo que despierta Claro Eso sí que lo vi Más interesante En el sentido De que El documental Puede ayudar A muchísima gente A A seguir A perseguir sus sueños ¿Sabes? O sea Es como Si él consiguió eso Yo puedo conseguir esto ¿Sabes? Y eso sí que me gustó un montón Porque despierta un montón Las ganas de cumplir sueños De la gente Eso sí Me encantó la idea Entonces A partir de ahí En marzo del 2020 Justo una semana antes De explotar el COVID Empezamos a grabar En un casino Aquí en la isla Solo grabamos Unas pocas tomas Pero llegó el COVID Entonces se paró todo Imagínate Fue un jarro de agua fría Entonces Tuvimos que Pararlo todo Darle una vuelta Al documental Porque claro Habían muchas historias Que se iban a grabar Que ya no se pudieron grabar Porque yo iba a trabajar En Francia Iba a trabajar en Bosnia Y ellos iban a grabar Conmigo Pero no se pudo hacer Nada de eso En ese momento Entonces El director Le dio la vuelta De tal manera Que pensó En que Ya que yo No había ido Al concierto de Tenerife De Michael A aprovechar Todos los sitios Donde Michael estuvo Cuando estuvo en Tenerife Y yo visitarlo Yo conocí De en qué habitación Se quedó Yo visitar Dónde fue A qué zoológico fue Con quién habló Quién le hizo de comer Todo Entonces Yo en este documental Aprovecho eso Voy a Tenerife Voy a la habitación De Michael Jackson Me quedo en la cama De Michael Jackson ¿Sabes? Hago el sofá O sea Estoy en su habitación Alucino en colores Imagínate Voy a un zoológico Que aquí Bueno Es muy popular en Tenerife Que se llama El Oro Parque Que estuvo Michael Jackson Viendo los gorilas Que incluso cuando llegas allí Hay un póster Súper gigante de Michael Viendo los gorilas ¿Sabes? Y yo como sabía Cómo estaba Vestido Michael Que era una camisa naranja Y el pantalón negro Y la fedora Y la gafa Pues yo fui así vestido Allí Imagínate Que no habían cerrado El Oro Parque Y había público Viendo el mono A los gorilas Y al mono Y luego se giran Estaba el póster de Michael Y luego se giran Y tú y yo Por el otro lado igual Y vamos Fue un shock Para el público Eso fue alucinante Y entonces Grabamos un montón De historias La verdad que Fue un orgullo Y me siento súper Privilegiado Por ese sentido Justo en el momento En que estábamos grabando Ese documental Había una tienda de discos En Tenerife Donde yo también grabé Parte del documental Y unos seguidores Estaban fuera de la tienda Grabándome Desde la puerta Yo estaba caracterizado Yo estaba caracterizado De Michael Ese video está en YouTube Por si lo quieres ver Entonces estoy yo Hablando con el Con el dueño de la tienda Me regalan un retrato De Michael dibujado Yo tengo la mascarilla Claro Porque era la época Después del COVID Y entonces Graban esa imagen Y esos seguidores Lo suben A YouTube A las redes Entonces Cosas del destino Durante la grabación Del documental Me llama Un productor De cine Y me dice Que Si estoy interesado En hacer Una película Interpretando a Michael Jackson Pero no como protagonista Sino un cameo En una película Donde el subtema De la película Es Michael Jackson La película se llama Matar cangrejos Ok El director Ya se estrenó incluso Del director Omar Razak Y Y la anécdota curiosa Es que El director Le dice al productor De esa película Oye no busques más Al doble de Michael Para la peli Porque ya lo encontré yo Y el director le dice No, no, no Lo encontré yo Que deja que lo veas Que te vas a quedar de piedra Dice No, no, no El mío es mejor que el tuyo No, no Venga vamos a quedar Y me vas a enseñar el tuyo Y te voy a enseñar el mío Pues cuando los dos Fueron a poner En internet La imagen Los dos pusieron el vídeo De la tienda de discos La misma No, no Se quedaron de piedra Dice Tío Es el mismo vídeo Que te iba a poner yo Y a raíz de ahí Pude trabajar también En esa película O sea que Que fue alucinante Y el documental Se preestrenó El 7 de septiembre Fue un preestreno Esto ahora llevará Al estreno Pero esto fue más bien Una toma de contacto Con el público A ver cómo iba a reaccionar Como iba a estar Hay que hacer un par de O sea Arreglar un par de flecos Del documental Más que nada Pues imágenes que se ven A lo mejor Muy pinceladas Porque son muy grandes Y son fotos mías Que quedan muy Muy estiradas ¿Sabes? Entonces Vamos a cambiar Un par de cosas así Y Pero nada Pero esto es perfecto Incluso La reacción del público Fue Alucinante La gente Al final del Del documental Gritando Gente llorando Incluso Porque el documental Sí que va de Michael Pero va sobre todo De mi vida Cómo se ha convertido En mi vida O cómo ha sido parte de mí Por eso el título Del documental Sí, eso te iba a preguntar Que cómo fue Este post De ver Este documental Por el hecho de Pues se puede Decir que Parte de tu vida Está ahí Cómo fue recordar Todo eso Vivirlo nuevamente Y también Los fans Obviamente Cómo tuvieron Esa impresión Todo el momento Que terminó El cortometraje O la película Cómo te quedaste Lloraste O sea Recordar todo Este camino Que ha sido Arduo Ha sido obviamente Como una montaña rusa De subida y bajada Cómo fue esto Qué sentiste O sea De recordar Y vivir otra vez O revivir Más que nada Todo eso Sí Lo has dicho súper bien Lo has explicado súper bien Porque fue justo así O sea Yo cuando empiezo El documental Estábamos Estaba toda la sala llena Estaba viéndolo Y yo primero Estaba viéndolo Como O sea Me sentí primero Como que estaba yo en casa Y yo solo viéndolo Porque como era Verme a mí mismo Claro Yo decía Pero a ver A quién le importa mi vida Eso quiero decir A quién le interesa Mi vida O sea No soy tan importante Como para que alguien Se siente a ver Una hora y media Algo sobre mí Me sonaba súper fuerte Eso Y eso fue lo primero Que me chocó Que miraba alrededor La gente Y la gente Ni parpadeaba Viéndolo Y luego También O sea Cuando terminó Evidentemente Llorando como un niño pequeño Estaba súper emocionado Porque La gente Se le veía las caras De felicidad Y de cariño Hacia ti Y yo soy Para eso soy Súper sensible Soy súper sensible Desde que veo a alguien Que de mínimo Ya hace algo así Por mí Ya me vengo abajo O sea Me emociono un montón No puedo remediar Es que Son unos momentos Tan especiales Que Pero bueno Eso es bueno También Está bien ser Así De natural ¿Sabes? No intentar Guardarte dentro nada Claro 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 O sea Tienes toda la razón Pero algo muy fantástico Es eso O sea No se me había pasado Por aquí Hacer un documental De un imitador Porque bueno Muchos de nosotros Llegamos a ver un imitador Pues nada más Vemos el show Pero pues ¿Cómo es su vida? ¿Cómo fue su trayecto? O sea Es muy difícil Que alguien te logre decir Todo Lo que ha pasado Como imitador Por el hecho De que pues Hay muchísimas cosas ¿No? Que se ha dicho de Michael El abuso sexual Que obviamente Lo va a seguir por todo Y obviamente Sabemos que Michael Es inocente Pero esto ¿Cómo ustedes lidian Con eso? ¿No? Porque vivamente Son la imagen De Michael ¿No? O sea No sé si Te pueden decir Sabes que ya no Hagas a Michael Y demás O sea Es muy difícil Para ustedes Llevar ese estandarte Porque no hay momento En algún medio Donde te pregunten ¿No? Oye ¿Tú qué opinas De Michael? Y siempre sacan Ese tema ¿No? Tema que a veces A mí no me gusta Pero pues Ustedes obviamente Son esa imagen Y tienen que lidiar Con eso Y wow O sea Muy Muy genial Y creo que La pregunta es Los que no podemos Ir A ver el documental ¿Cuándo podremos Verlo en alguna Plataforma O en YouTube? Sí La productora JR Producciones Está En estos momentos Hablando Con varios festivales Porque primero Va a estar rodando Por festivales De música O de cine Yo creo que a nivel mundial O sea que No te extraña Que a lo mejor Por ahí pueda aparecer Yo creo que estará Durante un año En festivales Eso sí espero La verdad Y luego También están hablando De plataformas ¿Sabes? Entonces Pues ya Esos son palabras mayores La verdad que sería Sería ya La guinda del pastel Para esta historia Para este trabajo Que ya lleva Tres años ¿Sabes? O sea que Yo iré en las redes Informando Pero vamos Yo creo que Tiene una buena andadura Ahora de aquí en adelante Porque sin más Es un producto Internacional Porque es Michael Jackson Michael Jackson es global ¿Sabes? Claro Es un producto Y a recabo De lo que decías Antes sobre Los imitadores Que tenemos Como una Ahora No obligación Sino Que te vas a enfrentar Siempre a esa pregunta Yo tengo la suerte Por lo menos hasta ahora Que no En las entrevistas Casi nunca me han preguntado Por el tema Muy pocas veces Vamos Un 2% Pero también Tengo las ideas Tan claras Y tengo las respuestas Tan claras Y tan fáciles De exponer Que enseguida Ahí se para el tema Otra cosa es En las redes sociales Porque en las redes sociales Sabes que cualquiera Te escribe Escondido detrás De un avatar ¿Sabes? Y pone cualquier cosa Pero eso no Eso no tiene ni importancia Porque son gente Que no de las No te las tomas en serio Porque no son No son ni Ni constructivos ¿Sabes? Porque yo Cuando veo algo Que me mosquea O sea ¿Será verdad o no será verdad? Intento recabar Información de los dos lados ¿Sabes? No solo de aquí ¿Sabes? Y el tema de Michael Jackson Se cae por su propio peso ¿Sabes? Desde que Investigas un poquito Ya lo ves Súper claro ¿Sabes? Es que es Demasiado claro Lo que pasa es que El morbo Sigue vendiendo Ya lo decía Michael Envides ¿Sabes? Sí, sí, sí Pues es algo muy padre La mera verdad Muy padre Que esta oportunidad tengas De sacar este documental Ojalá y lo podamos ver En algún festival Por el hecho de que Pues no todos los días Se ve eso Y es algo muy bonito Que se puede apreciar El trabajo de una persona Que lo ha hecho Durante muchísimo tiempo Y otra pregunta Hablando de Obviamente de la invitación ¿Cómo te llevas Con los diversos invitados De Michael Jackson Ya sea a nivel mundial O a nivel nacional ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Cómo es esta interacción? Bueno, me llevo bien O sea, no tengo contacto cercano Con ninguno Cercano, cercano Pero sí he hablado Con muchos de ellos Incluso me sigo con algunos Otros me siguen a mí Incluso muchos me piden consejos O de vestuario O de maquillaje O de pelucas sobre todo Y la verdad que Sobre el tema de las pelucas Por ejemplo Siempre le digo lo mismo Digo, lo siento Porque es que no se compra así Es muy difícil encontrar Una peluca de Michael Jackson Que sea una peluca De Michael Jackson Y no de Maradona Por ejemplo Porque a veces Se confunde en personajes Porque hay pelucas Que vamos Y entonces soy yo el mismo Yo mismo sí Quien corta la peluca Y la arreglo Entonces Es un poco complicado Y eso más o menos Yo creo que Todos los invitadores Para empezar Pienso que no existe El invitador perfecto Eso para empezar Porque siempre está El mejor que baila El mejor que El más que se parece El que canta Más parecido El que tiene El físico más parecido Entonces Así todos Pues sabes Tendrías que unirlos A todos Y crear uno Y aún así No sería Michael Jackson Porque yo Como te decía antes Están los invitadores Y está Michael Jackson Entonces Pienso eso Y siempre lo voy a pensar La verdad Y yo creo Y espero que todos Los invitadores Piensen así ¿Sabes? Porque Nadie puede compararse Con el principal Que es el rey del pop Exacto Lo dijiste Lo dijiste muy bien Al tema Bueno Personal ¿Cuáles son tus cinco Canciones favoritas De Michael Jackson? Al día de hoy Al día de hoy Porque el día a día Como que cambias ¿No? Bueno A mí me pasa Una semana ya Cambias de canciones Y ahorita Total Total Ajá Mira Me gusta Se me va a quedar Algunas afuera seguro Remember the time Stranger in Moscow Ok Liber and Get Human Nature Y la cinco Ya es una lucha Whatever happens Speechless You run my world Yo que sé Tío La cinco La dejo así Como Una de cinco Un comodín Un comodín Es muy complicado Sí Está Está cañón Aparte de que Obviamente Eres imitador Pero obviamente Como dicen Eres seguidor De Michael Jackson ¿Coleccionas Algunas cosas No sé Discos Figuras ¿Cuál es el artículo Con el que más Pues cariño Le tienes A ese Pues ese objeto Que tú tienes Mira Tengo Yo diría Que prácticamente Toda la discografía De Michael En CD Y en vinilo Incluyendo los Maxi Y luego Colecciono Ya no colecciono Tanto como antes Porque no me cabe Ya en casa Es que es una barbaridad Porque antes cogía Antes todo lo que Veía con el sello Michael Lo compraba Fuera lo que fuera Pero ya se ha convertido En una locura Porque son cajas Ya tienes mucho material Guardado en cajas Que ni siquiera Lo disfrutas Entonces ya me he hecho Más selectivo Tengo figuras Muñecos Y lo más especial Que tengo Es lo que me regaló Un seguidor Que es un cofre Que se esmeró Hasta en eso Es un cofre Transparente Que pone encima Neverland Y cuando abres El cofre Tiene arena O sea Tiene tierra De Neverland Y hojas De los árboles De Neverland Y las bellotas Y todos los frutos Que caían De los árboles Porque él estuvo En la puerta Y pudo recoger eso Y me lo trajo En un cofre Entonces lo tengo Como si fuera Oro Sí Guau 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 Así como que Para medio finalizar ¿Cómo describirías A Gustavo Jackson? No sé si te preguntaran Describe a Gus Jackson ¿Quién es Gus Jackson? ¿Cómo es Gus Jackson? ¿Tú cómo lo describirías? Pues yo creo que es una persona Muy humilde Cercana Y que siempre intenta ayudar A cualquiera O sea Siempre intenta ser feliz Al que está Con él O al prójimo Porque No sé Me hace feliz A ser feliz O sea que Yo creo que Así es Gus Jackson ¿Sabes? Como decías antes Cuando decías Lo de los seguidores Que yo intento Agradar a los seguidores Y tal Por ejemplo Un seguidor me escribe Y me dice Oye voy a ir el viernes A ver tu show Y entonces yo le digo Pues dime las canciones favoritas Tus canciones favoritas Para incluirlas en los shows Por ejemplo Guau Guau Y detalles así Los seguidores Les encanta ¿Sabes? Esos detalles No O sea Eso último que dijiste Guau Creo Bueno A mi punto de vista Nadie lo ha hecho así Yo me acuerdo muy bien Pues obviamente Cuando Tenía ese auge O así Fanatismo así Cañón con Mike Que te esperabas Que te esperabas Ver a un imitador Pues a veces No te contestaba De la buena manera Eso sí lo tengo que decir Voy a ser franco No muchos imitadores Bueno A mi punto de vista Te contestaban bien Inclusive algunos Se cortaban medio payasos A mí me tocó Vivir eso Y como niño Pues te sientes así Como que Se te cae tu ídolo Y dices Tanto esperar Para esto Y sí me pasó Cuando yo era niño Y digo Guau O sea Te vas con esa ilusión Y se te rompe Y esto que comentas Que Si a mí me hubiese pasado Hace años Que yo hubiese mandado mensajes Porque si mandaba yo Mensajes en imitadores Y a veces Algunos no contestaban Otros se cortaban Ni de payasos O O demás Si tú me hubieras contestado De esa manera Hubiera dicho Guau O sea Estaría así como que No No, no puede ser O sea Está cantando A las que yo quiero Que Que este Que me hubiese Gustado Entonces Es algo Es algo fantástico Que haces Y síguelo haciendo La mera verdad Síguelo haciendo Y es una esencia Que Pues no todo Como te comento No todos los inventadores Lo tienen Algunos se les sube Y pues es muy feo De su parte Porque Michael Pues no era así Michael era humilde En el tema Michael Jackson Si te pidieran Describe a Michael Jackson ¿Cómo sería Guau Michael Jackson Un ángel Ahí se encierra todo ¿Sabes? Sí Un ángel Que el mundo No estaba preparado Para Para tenerlo todavía ¿Sabes? Este mundo No estaba preparado Para un Michael Jackson En este mundo Todavía hay mucha maldad Mucha mala idea ¿Sabes? Mucho rencor Mucha envidia Y Michael era Todo lo contrario ¿Sabes? Además era una persona sencilla Que intentaba darlo todo Y aún así Le pagaban mal ¿Sabes? Y le siguen pagando mal ¿Sabes? El precio De ser el número uno A veces Esa balanza A veces hay que tener miedo Con lo que se desee Porque Puede ser contraproducente Totalmente Sí Es muy difícil Así como lo describiste Está perfecto ¿Te imaginaste Cuando eras niño Y obviamente Veías a Michael Que llegarías a este punto Que te hicieran un documental Si tuvieras la oportunidad De decirle a ese gust chiquito ¿Qué le podrías decir? Para que obviamente No se renda ¿Qué le podrías decir? El gust pequeñito No Vamos Ni se le pasa por la cabeza Que se dedicaría a esto Porque Vivimos en una sociedad Que desde pequeño Te dicen Que Estudies para ser O abogado O médico O ¿Sabes? Algo así Si no eres abogado médico No has triunfado en la vida Y no ¿Sabes? Y Y yo crecí con ese Con ese ansia de pensar ¿Qué necesidad tendría yo De estudiar esto? O que no me gusta Si lo que me gusta es Es el espectáculo El escenario Bailar Hacer a la gente feliz Hasta que Con los años me di cuenta Que eso es lo que me gustaba Y ya O sea La madurez creo Que me ayudó a eso Y que cada persona Tiene un horario Para madurar ¿Sabes? Cada persona tiene Un momento en la vida En que dice En que le cambia el chip Y dice No, voy a hacer lo que yo Realmente quiero Voy a ser feliz Porque la vida es una Y si encima Ayudas a la gente ¿Qué más quieres? ¿Sabes? No sé Es mi vida Y siempre va a ser así Y yo cuando era pequeño Me encantaba bailar Como te decía Y Ya hacía espectáculos De pequeño Tocaba el piano Porque yo tenía Un super oído Escuchaba una canción Y sobre la marcha La tocaba Con cinco o seis años Y por ahí Por eso empecé A estudiar música Y todo esto O sea que Que es mi vida Iba a ser siempre Mi vida Yo como digo Como digo en el documental En el trailer Yo creo que moriré dos veces Moriré cuando Morimos todos Y moriré Una parte de mí Cuando ya no puedo subirme A un escenario Ese día va a ser Horrible para mí seguro Porque lo ha sido Toda mi vida Y es como Una parte de mí Que necesito Sacar ¿Sabes? Claro, claro, claro Hablando ya un poquito Ya del futuro Como tú describiste ¿Cómo te ves en diez años Gus? ¿Cómo se ve ese Gus Jackson Dentro de diez años? Yo espero verme Como estoy hoy en día No pido más La verdad Sé que hay proyectos Importantes Que ojalá salgan a la luz A partir del año que viene A lo mejor México A lo mejor Guatemala También podría ser En Estados Unidos También podría salir algo En verano Pero claro Son todos proyectos Casi semanalmente Me mandan mensajes De aquí Allá De Finlandia De Alemania Y Pero claro Una cosa es que te manden Historias Y luego otras cosas Que se desarrollen Y que salgan adelante Claro O sea que Todo puede pasar La verdad que Tengo una carrera Tengo un trabajo Que Que es un Una piñata ¿Sabes? O sea quiero decir Va a abrirse esa piñata Y no sé lo que me voy a encontrar Hasta verlo ¿Sabes? Y así cada día Así que Vamos a ver ¿Qué pasa? Guau ¿Qué viene para Google Jackson? Perfecto Deseando estoy Deseando estoy quizá México Que lo sepa Perfecto Muchísimos amigos ahí Perfecto Gus Porque sí O sea Francamente Te digo yo Obviamente nos gustaría Que vinieras Porque sí En el tema de imitación De Michael Jackson Sí tenemos algunos Pero siento yo Que esa humildad Pues francamente Yo he platicado Con varios Que son imitadores De Michael Jackson Sí Pues no Todo el mundo lo tiene Entonces Creo que a mi punto de vista Eres el único Que no ha perdido el piso Porque así mucho Se le sube Y bueno Ya se creen El mismísimo Michael Jackson ¿No? ¿Qué viene Gus? Próximos proyectos Próximas presentaciones Que tú quieras Comentar También del documental Si tú quieres comentar Estas noticias Dinos un poquito más Bueno Ahora mismo estamos Con la Con la promoción Del documental Lo que Lo que estuvo Hace dos semanas En Tenerife Fue el preestreno Pero el estreno oficial No ha sido todavía Estamos preparándolo Y está la productora Hablando con Con diferentes Propuestas Eso por un lado Luego Hay varios proyectos Pero no quiero Contarlos porque O sea Por si acaso Que no salgan Porque son A corto plazo Serán en octubre Posiblemente En otros países De Europa Pero tampoco Puedo decirlo Hasta que esté cerrado ¿Sabes? Perfecto Entonces Así está la cosa Así está la situación El proyecto De Estados Unidos El proyecto de México Y el de Y el de Guatemala También Perfecto Todo lo que salga Lo pondré En mis redes Vamos En el minuto uno Que lo tenga confirmado Eso está Super Perfecto Pues ya para Un poquito cerrar No sé Qué quieras decir Algún mensaje Obviamente Vas a comentar Tus redes sociales Para que te sigan Pero un mensaje Que quieras decir Ya sea a los fans O alguien No sé Dinos vos Nada Yo simplemente A los fans De Michael Jackson Decirles Que chapó Y que ole Tres veces Por ellos Porque Los fans De Michael Jackson Están hechos De otra pasta Porque nos ha tocado Vivir Y defender A un artista Como no hay Otro artista Y hemos defendido Cosas que Muchos fans De otros artistas En nuestro pellejo Lo hubieran Lo hubieran dejado Parcado seguro Y aún así Seguimos ahí Al pie del cañón Y aún así Como el primer día O más Y eso es De aplaudir Porque O sea Si quieres saber Quién es un fan O qué es un fan Busca un fan De Michael Jackson Porque Esos son los que han pasado Por carretas y carretones Como se dice aquí En España Y aún así Siguen a A su ídolo Como el primer día O más Y eso no No tiene precio Claro 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 Gus Menciónanos tus redes sociales Dónde te pueden seguir TikTok Estás ahí Super al full YouTube Instagram Y Facebook Y obviamente Tu página web Pues mira Como Gus Jackson Me pueden encontrar En TikTok En YouTube Y en Facebook Y en Instagram Como Gus Jackson En 1975 Ok Como curiosidad Te puedo decir Que tengo Seguidores como A Teddy Rayleigh Guau A Thalía Flipante Porque imagínate Thalía La historia Con Michael No, no, no Es muy fuerte Cuando yo dije Que me seguía a Thalía Que yo no la sigo Por cierto Me quedé alucinado Pero vamos a ver Esto que es Guau Sí, sí, sí Y bailarines de Michael También me siguen O Bueno Un montón de gente Que yo pensaba En su momento Que eran mis ídolos Y hoy en día Son seguidores míos Increíble Incluso un mensaje De Quincy Young Que llegué a recibir Guau No, no, no En serio Y qué decía el mensaje A ver si se puede decir Un domingo Un domingo Por la noche Decía algo así Como No dejes de De hacer brillar O no dejes de brillar Algo así O sea Evidentemente está en inglés Pero Si quieres te paso Te paso el Va El enlace Perfecto Perfecto Porque guau O sea Quincy Guau Quincy marcó un antes y después O sea Yo lo reconozco Sí Después hizo El tema de Pues El La regalías y demás De Thriller Pero Fue Como un papá Para Michael Jackson El sentido musical Porque gracias a él Se hizo Thriller No descartó Billie Jean Porque por allá Hay una anécdota Que Michael Creo que quería quitar Billie Jean O algo así Yo no me lo creo Eso mucho Pero Pero pues Entre curiosidades Que según Nadie sabrá Pero no creo que tampoco Michael haya quitado Un éxito así Tan cañón Como Billie Jean No me pasa por aquí No me pasa por aquí La mera verdad Pero guau Ojalá nos muestres Ese mensaje Gus Pues nada Gus Muchas gracias Gracias por tomarte el tiempo Por obviamente estar Pues vía Zoom A la distancia Esperamos obviamente Como te dije Que vengas a México Para que obviamente Les descargar a los escritores Que tenemos aquí Este Les enseñes un poquito De lo que haces Y esa humildad Que te caracteriza ¿No? De verdad muchísimas gracias Sigue obviamente Con la invitación de Michael Lo haces perfecto Te digo yo Desde 2010-2011 Me topé con un video tuyo En YouTube Y pues he seguido Varia parte de tu trayectoria Entonces bueno Pues ojalá Y ojalá que obviamente Te inviten a ver la película De Michael O algo Una participación Estaría muy genial ¿No? De verdad muchísimas gracias Por el tiempo Gus Un abrazo Te esperamos obviamente Aquí en México Y nada chicos Pues muchas gracias Por acompañarnos De esta entrevista Con Gus Jackson Que bueno Pues para mí es un sueño Porque no creí De verte en YouTube Hace algunos años Ahora entrevistarte La verdad Esto es lo mejor que hay Sabes el destino Nunca sabes lo que puede pasar No te da Y lo que te mantiene con vida Y te mantiene con ilusión Guau O sea No Si me hubieran dicho Ni por aquí se me hubiera pasado Pero de verdad Muchas gracias Gus Gracias por tomarte el tiempo Gracias por Nada Hablarnos un poquito de Michael Hablarnos de tu carrera Y más que nada Estar Pues obviamente caracterizado Como Michael Jackson Eso se agradece Meramente increíble ¿No? Un abrazo Gus Y nada chicos Este Hasta aquí vamos a terminar La entrevista Muchas gracias por acompañarnos Vamos a subir algunos fragmentos En TikTok En YouTube Ya les avisaremos Cuando va a estar la entrevista Y obviamente nos vemos En un próximo video Y obviamente sigan A Gus Jackson En sus redes sociales Más que nada en Instagram Porque Si son de España Pues obviamente tengan la oportunidad De ver el documental Que yo si lo quiero ver Ya he visto Ya me he emocionado Pero A la que ya salga ¿No? Entonces nada chicos Este Nos vemos a la próxima Y bueno Bye bye chicos Chao 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 Gracias por ver el video.